Ariadna en Complicidad Adriadna en Complicidad Adriadna en Complicidad Adriadna en Complicidad Adriadna en Complicidad el Miller Outdoor Festival que se hace en octubre y que traemos los shows, ese festival ha estado ya por 34 años, es gratis para el público, somos los organizadores, fue fundado o fue organizado por uno de los miembros fundadores del instituto, tenemos otros eventos ya a través del año, otros eventos más o menos que trabajamos constantemente, a exposiciones de arte, conciertos musicales, en este momento estamos volviendo a trabajar un poco con los consulados o con las comunidades, promoviendo la cultura de cada país y con otras organizaciones como Casa España, Casa Argentina, Casa Los Amigos de Chile, entonces siempre estamos ocupados promoviendo algo, haciendo algo especial y tratando de que la gente conozca lo que hacemos y conozca nuestra cultura. Ahora, cuando dicen conozca nuestra cultura, un buen punto aquí es que es multicultural, o sea, no es solamente de determinado país, aquí estamos hablando de todos los países de habla hispana. Sí, estamos incluyendo desde España, trabajamos pues todo lo que es México, Centroamérica, todo lo que sea habla hispana, todas las manifestaciones de cultura, lo que sea comida, arte, música, este año estamos tratando de meternos algo en deporte o de organizar algún evento deportivo con todos los países, es algo de fútbol, bueno, estamos tratando de que eso, precisamente de que no seamos un solo país, sino es toda la comunidad de habla hispana la que nosotros estamos tratando de representar. Además del ya conocido y muy famoso evento que ustedes hacen en el Teatro Miller, ¿cuáles son sus otras actividades durante todo el año? Pues mira, tenemos una gala que es donde hacer el baile anual, en esta que es también en octubre para celebrar el mes de las Américas, nosotros hemos trabajado ya el concepto Noche de las Américas y es para recaudar fondos para becas, este año, el año pasado ya entregamos 5 becas por 8 mil dólares y ahorita vamos, tenemos más o menos otros 20 mil dólares que recaudamos en la gala para dar becas para estudiantes hispanos. Además de eso... ¿Estudiantes de determinado grado ya que van a carrera? No, estudiantes para que van a carrera en Texas, que de hecho están las inscripciones abiertas en nuestro website, así que los invitamos a aplicar a los chicos que ya están terminando, los seniors por su último año de universidad, o incluso que ya estén en colegio y quieran para el siguiente semestre, hay un proceso de selección, y estos fondos salen de esta noche de las Américas. Háblenme un poquito sobre ese proceso de selección y además cómo se pueden inscribir. Y escuchen bien, padres de familia, yo sé que a los latinos no nos gusta estar pidiendo, ¿ok? Somos así como que muy odiosos, nos hace falta pero no queremos pedir. Y aquí no es que tengamos que pedir, aquí es que aprovechemos las oportunidades que este país nos da y que organizaciones como justo el Hispanic Culture of Houston también nos está proporcionando ese apoyo a nuestros estudiantes. Entonces, tomen nota para que ustedes vayan a la página web e inscriban a sus hijos, ¿no? Y que se beneficien de eso. Sí, está ya abierto, es www.ihch.org. Ahí van a encontrar el link a becas, scholarships, y ahí está toda la aplicación. Deben llenar un formulario, conseguir una carta de recomendación como un documento de alguien en la escuela o de la institución, que les haga como su referencia de quiénes son. Los requisitos básicos, de todas maneras, uno de ellos es que hayan tomado español, pues que vayan o que reciban la beca para promover la cultura. Cualquier carrera, cualquier institución, mientras sea en el área de Texas nos funciona. Pero un medio es importante, cuenta. Sí, sí, tienen que ser de todas maneras, pues consideramos estudiantes que se distingan. No te pedimos que sean de lo más alto de la clase, pero realmente que la referencia venga como una persona líder, como una persona que está trabajando por la comunidad y que realmente tiene muy claro que va a terminar sus estudios. Ese proceso se llena, se aplica en línea y después vamos a llamar a una entrevista. Los que califiquen se llaman a una entrevista y estamos más o menos, los límites son para el 15 de marzo y la beca se enteraría, estamos en el proceso de estudio abril y los ganadores se anuncian la última semana de abril. Para principios de mayo, dan las becas. O sea, principio de marzo es la inscripción. En este momento ya están abiertas hasta el 15 de abril. Y después del 15 de marzo ya viene el proceso de selección. ¿En qué consiste ese proceso de selección y quiénes participan? Ah, no, nosotros tenemos un comité, pues además de que somos una organización sin fines de lucro, obviamente hay toda una junta directiva, tenemos nuestros comités, hay un comité que se especializa o que trabaja con las becas, ellos reciben las aplicaciones, las estudian, los van a contactar, van a hacer las entrevistas, lo que te digo, ese es el proceso de selección y ahí se determinan los ganadores. ¿Y son 8? No, entregamos 8 mil dólares, entregamos 5 el semestre pasado cuando hicimos el baile y ahorita tenemos más o menos unas 15 becas para entregar, es lo que queremos hacer. Mire nada más, que ve 15 becas, uno de esos 15 premiados o distinguidos con estas becas pueden ser su hijo o su hija, así que aplíquese papás, por favor, porque hay que de verdad abrir un poquito también. Luego, es muy complicado cuando los niños van a college, aquí es muy caro, es muy caro que se nos vayan a la universidad, no es la universidad pública. Y esa es una de las, o sea, nosotros hacemos todas las actividades culturales como apoyo a la comunidad, pero desde el principio el programa de becas fue bandera en el instituto, porque los que organizaron el instituto eran realmente profesionales tratando de ayudar a la comunidad. ¿Quiénes son los jugadores del instituto? En su momento, en el 65 hablamos de personas, eran doctores, médicos, ingenieros que llegaron aquí a trabajar en el centro médico, en la NASA, era todo como muy, digamos, personas muy especiales que veían la necesidad de usar esos recursos que ellos tenían para ayudar a otras comunidades. Obviamente con el paso de los años se han ido que muchos han fallecido, otros pues ya están ya muy grandes, es decir, están ayudándonos, como la doctora Dorothy Carán, por ejemplo, el año pasado fue allá. Sí, incansable, incansable. Ella y su esposo Pedro fueron de los fundadores, ambos presidentes. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Cera, que falleció el año pasado, Pedro fue presidente, lo mismo su esposa Miriam Cera. ¿Cómo llegas tú a ser presidente de la fundación? Yo me mudé a Houston en el 95, pero vivía en Keire con dos hijos, bueno, la historia normal de todo. Trabajando en Keire, era trabajar en el distrito escolar. Hace 10 años empezamos a viajar con mi esposo, regresamos el año pasado. Estando afuera desarrollé mi parte artística, mi carrera artística, he exhibido en el exterior, he tenido ya exposiciones de arte. Yo soy artista de pintura. Y a raíz de eso, cuando regresé el año pasado, salió el contacto de una institución, estaba buscando y alguien pues también me puso en contacto con una institución que promoviera el arte hispanoamericano, latino. Fue cuando entré al instituto, básicamente entré a ayudar como voluntaria en la junta directiva, organicé la gala el año pasado, nos fue muy bien. Y de ahí salió, pues, que da el éxito de la gala y lo que habíamos estado trabajando y que conocí allá el instituto. Y realmente, por decirlo así, me enganché con la idea, porque es promover la cultura a otro nivel. Nosotros mismos nos encargamos muchas veces de no apreciar lo que tenemos y de no trabajar por lo que hacemos. Y tengo la oportunidad. Y además como artista, que apoyas a otros artistas, porque también eso es sumamente importante. Uno de los factores principales por los cuales artistas europeos tienen tanto éxito, inclusive abren sus propias galerías, es porque entre esa misma comunidad se van apoyando. Y cuando hay un evento, siempre están ahí, no solamente los amigos, sino parte de la comunidad, porque es apoyo al artista y es apoyo a la cultura. No es nada más a la persona, sino a la cultura. Estás apoyando a tu país. ¿Hay alguna cuota? Porque toda, digo, toda organización o toda fundación tiene que tener una base también sólida, ¿no? Bueno, nosotros tenemos las membresías, que pues es muy económica, 35 dólares. Y de hecho, como estamos trabajando con otras organizaciones, una vez ya están dentro de nuestra base de datos y nuestra email, la lista de correos electrónicos, seguramente van a, nosotros estamos anunciando eventos también de otras organizaciones. Eso es para la membresía. Abiertos a recibir donaciones, siempre bienvenidas. Y por otro lado, también estamos trabajando donaciones a nivel de sponsor, de patrocinio grande, que es lo que trabajamos con Goya, lo que trabajamos con otras empresas, que nos hacen una donación. Y la básica es 500 dólares, pero entonces ya entran a formar parte de nuestro, en los, en nuestra website, tenemos todos los nombres de nuestros sponsors, y van a tener su link activo, y obviamente tienen relación, digamos, en los eventos, ellos pueden estar ahí presentes, promover sus productos. Es como un, ganar, para ellos también representa hacerse conocer dentro de la comunidad. Claro, y digo, apoyándonos entre nosotros mismos, pero sobre todo artísticamente, para que a nivel internacional se siga conociendo y difundiendo nuestra cultura, que tanto necesitamos se difundan, para que conozcan realmente la esencia de los latinos, los que estamos aquí, en los Estados Unidos. Yolanda, muchísimas gracias, gusto, placer enorme tenerte con nosotros. A ti, gracias, Adriana. Invítanos a tus eventos y a tus exposiciones. Estaremos. Y te tengo una propuesta maravillosa para el, para el Día de Muertos. ¿Verdad, chicos? ¿Eh? Calavera con calavera. No, es que lo mejor de todo, de verdad, es que los latinos somos muy creativos y muy artísticos. Entonces, entre todos tenemos que apoyarnos. Y si usted conoce a alguna artista que está solo ahí, viendo cómo hacerla y divagando, que se ponga en contacto con la, justo con esta organización de Hispanic Culture of Houston, para que, pues, pueda tener un network, donde el networking que le pueda ayudar a él para triunfar. Bueno, muchas gracias nuevamente. A ti, gracias. Vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show. Quédese con nosotros. Gracias. Adriana en Complicidad. Beckham Maston Southview GMC, 45 Sur, salida a Foucault. A ver, ¿por qué hay que ir al Beckham Maston Southview GMC? Uno, porque son el car dealers número uno de toda la nación. Eso indica que tienen una gran variedad de bancos para que usted seleccione cuál es el que más le conviene a usted y pueda sacar el crédito de su auto. Ahora, si lo que está buscando es un nuevo auto, camioneta, una SUV, toda la variedad de diferentes marcas la va a encontrar en el área de autos usados. Estos autos han sido previamente inspeccionados a detalle para garantizarle a usted que, si usted se lleva cualquiera de estas unidades, tendrá una larga vida en su poder y, obviamente, circular con tranquilidad en las principales carreteras de Houston. Beckham Maston Southview GMC, una gran variedad de camionetas. ¿Ya estás listo? Allá te veo, 45 Sur, salida a Foucault. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Año nuevo, obviamente tenemos que tener una imagen diferente, pero más ahora durante este mes de febrero, donde hay que lucir hermosísima. Porque con pareja, sin pareja, casada, divorciada, como usted quiera, como sea su estatus, usted tiene que verse linda para usted. Por ello, cámice ya ese color de cabello, ya pasó la moda del cabello oscuro, ahorita es momento de ponerse luces. Así que lúzcase con Arely Rodea. Además, si usted tiene un evento, ya sea una graduación, una boda, un bautizo o simplemente porque quiere lucir sensacional, vaya que con Arely Rodea para que la peine con los nuevos peinados y tendencias que hay. Pero por supuesto que Arely Rodea es eso y mucho más, cortes para los niños, cortes de cabello, cortes de cabello también para el señor, hombres, mujeres, niños, niñas, toda la familia. Junta, vámonos a ver, Arely Rodea. Bueno, llegó el momento que se nos quita los tublecos. Así le digo cuando tenemos a nuestro Life Coach de cabecera. Daniel Rivera está con nosotros y hoy estaremos platicando sobre... Adri, vamos a hablar de los roles que tienen las personas a la hora de pelear. ¿Tú has peleado alguna vez con tu pareja, Adri? ¡Ay, yo! ¡Jamás! Casi nunca pasa este tema, pero bueno, si de pronto usted a veces pelea con su pareja, este tema le va a servir muchísimo porque definitivamente las relaciones no están durando. Y la causa es que no estamos sabiendo cómo hablar temas espinosos, las cosas que no nos gustan. Y casi que cualquier diálogo termina en pelea. Entonces hoy vamos a ver cuáles son los roles, que usted identifique cuál es su rol, cuál es el rol de su pareja. Y va a ser algo donde se va a ver reflejado, pero también que pueden trabajar para mejorar. No vieron hasta que me acomodé. Bueno, el asunto, ¿verdad? Bueno, Adri, lo primero es... Las personas deben saber qué pasa en el cerebro cuando hay una pelea, cuando las personas tienen un enfrentamiento. Todos los mundos, tú eres diferente, yo soy diferente, una manera de pensar y actuar totalmente diferente a la mía. Nosotros a veces pensamos que nosotros somos el centro del mundo y que las personas deben pensar y actuar como nosotros. Pensamos o si no, están locas o están mal o están erradas. También pensamos que si nosotros sentimos algo, es más importante o tiene mayor valor que lo que piensa la otra persona. Entonces por eso a veces nuestra pareja piensa o siente cosas y nosotros no le damos esa importancia. Cuando tenemos una pelea de pareja, nuestro cerebro se enloquece. Usted tiene que lidiar en la pelea de pareja con una loca. La loca, no, no estoy hablando de la pareja, sino la loca, estamos hablando de la mente, ¿no? La loca es la mente, ¿no? La loca es la mente. Entonces cuando usted tiene una pelea de pareja, usted tiene que lidiar con la loca y la loca es la mente. ¿Por qué la loca es la mente? Porque la mente interpreta que es un momento de vida o muerte, que tú estás en riesgo, que tú estás en peligro, pierdes el control total, se deja de irrigar sangre aquí en el lóbulo prefrontal, que es el que piensa y analiza. Y por tanto somos víctimas del momento, del conflicto. Y es ahí donde asumimos los roles. Y vamos con el rol número uno, es la persona que distorsiona todo. Entonces, sabemos que nuestro cerebro no está irrigando sangre, ha comenzado la discusión, estamos hablando el tema. Y como digo, el cerebro, la loca, que llamamos, que es la mente, se bloquea y comienza a cambiar las palabras. Entonces, por ejemplo, tú le estás diciendo algo como, mira, Adri, nosotros tenemos que hablar porque nosotros no podemos seguir en esta relación así. Te estoy diciendo que no podemos seguir así, esta relación. La mente comienza a distorsionar y entonces Adriana va a decir, ah, no, pues, sepáremonos entonces. ¿Qué es lo que no te gusta decir? ¿Cuál es el problema que tienes? No, amor, no te pongas así, cálmate. Ah, es que no estoy calmado, ¿o qué? Entonces, mira cómo tú comienzas a decir unas palabras y la mente de la otra persona comienza a distorsionar, a cambiar. Sí, pasa. Pasa muchísimo, ¿verdad? Luego dice, yo, a ver, espérame, que a veces te dan ganas de grabar las cosas para volverle a poner la grabación. Porque, sí, porque a nosotros, las mujeres nos cegamos. Nosotros somos... Mujeres y hombres. Las mujeres un poquito más, sí. No, sí, somos demasiado temperamentales. Entonces, como que todo se nos calienta la cabeza. Y entonces ya no entendemos, ok, haz lo que quieras. Y todo lo que nos diga es ser usado en tu contra. Exacto. Pero no cambiamos las palabras. Las distorsionan, que es diferente. Ustedes sí. Bueno, entonces, es esa persona que comienza a distorsionar las cosas. Que las palabras que utiliza las comienza a entender mal o al revés. Entonces, mira, Adri, que a veces pasa, y por eso es importante que los que nos estén viendo comienzan a recapitular su relación de pareja. A veces uno está hablando de un tema mínimo. Y en el transcurso de la conversación, terminas peleando por otra cosa totalmente diferente al tema inicial. ¿Por qué? Porque se distorsiona la conversación. Porque la comunicación no es clara. Y es una de las reglas. Cuando uno tiene rabia o cuando uno está enojado, uno no debe hablar. No, mira, uno tiene que ser un monje del Himalaya para poder controlar en situación de la rabia una buena comunicación con la pareja. Entonces, no lo hagan, no lo hagan. Si usted tiene rabia, la mejor decisión es que usted con su pareja diga, bueno, amor, cuando tengamos rabia, vamos a distanciarnos un momentico. Es decir, tú te vas a tu cuarto o yo me voy al computador a hacer algo hasta que se nos pase la rabia. ¿Por qué? Porque pasa este tipo de cosas. El número dos es la persona que se pone agresiva. Hay personas que tienen poca tolerancia a estas situaciones donde hay un enfrentamiento, digamos, invisible. Porque vuelvo a lo mismo. El cerebro interpreta que esa pelea no es por una bobada, no es por un desorden. El cerebro interpreta que es algo gravísimo. Y es esa persona agresiva que con cualquier palabra el cerebro explota en adrenalina. La energía se te va a tus manos, a tus pies. Y ante la más mínima palabra la persona va a sentir las ganas de agredirte. ¿Por qué? El corazón comienza a bombear más sangre. La sangre se va a las manos. Por eso te da ganas de pegar. La sangre también se va a los pies. Por eso si tu víctima es más grande, pues te dan ganas de correr. Y es ahí donde tú puedes coger algo, tirar algo y nos irritamos. Y mira que hay muchas relaciones de pareja donde apenas van a comenzar a hablar. Y a la tercera palabra ya hay amenaza. Te voy a golpear. Quédate callado. Te lastimo. Si me sigues hablando, no respondo. Sí, porque son personas que tienen el switch muy cortico. Y uno quejándose por nada. Exacto. Porque de verdad eso... Es muy común, Adri, muy común que se presente este tipo de situaciones. Donde hay una persona que tiene el switch muy cortico, la mecha muy cortica y cuando comienza la discusión explota y tira cosas, golpea cosas o hace amenazas psicológicamente diciendo, si sigues hablando te voy a golpear o si me vuelves a decir eso no respondo. Pero una persona sí es peligrosísimo. Es peligroso, pero mira, Adri, que las personas confunden el amor con el apego, con la compañía o con la necesidad. Van a mi oficina muchos pacientes donde me dicen, es que mi hombre me pega, me hace eso. Y yo, ¿y por qué sigues con él? Y es una respuesta donde se quedan frías y no encuentran una razón. Pero lo aman, lo quieren, si no, no pueden vivir, pero no saben la verdad por qué están con nosotros. Entonces confunden el amor y eso es uno de los roles, que es una persona que es totalmente agresiva. Si usted tiene una pareja que es totalmente agresiva, usted tiene que tener cuidado porque de pronto lo ha amenazado, pero usted no sabe el día de mañana que esa persona se junte el problema en casa con otro problema y es ahí donde va a llegar la... Sí, esa persona tiene problemas de temperamento. De temperamento. Esa persona tiene que tener un programa para que le traten su problema de temperamento. Y si no, usted tiene que coger sus maleticas... Pero acuerita de la casa, porque la verdad dentro de la casa no eres punching bag para que te den... Bueno, entonces el tercero es la persona que tiene un resaltador en la mano. Y cuando digo la persona que tiene el resaltador en la mano es cuando comienza la discusión. Entonces digamos que el hombre para suavizar las cosas dice, bueno Adri, tú eres una excelente mujer, trabajadora, ama de casa, excelente madre, eres divertida y todo. Pero yo tengo que decirte algo, lo que pasa es que tú tienes un temperamento muy fuerte y entonces yo te acabo de decir 10, 20 cosas buenas y eso no importa. Tú ya comienzas con el resaltador a marcar las cosas malas. Son esas personas que le dan importancia a cualquier mínima cosa. Y por eso, si usted tiene una pareja, sí tiene que ser muy cuidadoso con su lenguaje. Porque si usted dice una palabra incorrecta, en el momento incorrecto, ya ahí se acabó la comunicación. La persona se va a pegar de esa palabra. Por eso digo, tiene el resaltador en la mano. Porque va a aprovechar ese error gramatical, esa mala conjugación de palabras o ese comentario doloroso para subrayarlo. Y de ahí en adelante usted no diga nada, porque todo lo que diga será usado en su compra. Entonces, si usted tiene una persona así, bueno, tiene que tener muchísimo cuidado. El otro es la persona que es dramática. Ese sí que pasa mucho. Por ejemplo, mira, resulta que... Ese pasa mucho. Resulta que había una señora que siempre le medía el tiempo a su esposo. Entonces, si salía a las 6 de la tarde, a las 6 y 1, él ya tenía que contestar el celular. Y si no contestaba a las 6 y 1, pues ella ya se enojaba. Decía, bueno, ¿y por qué no me contesta el celular si tú sales a las 6? ¿Qué es lo que está pasando? El hombre se demora más o menos media hora a su casa. Entonces, él tiene que estar a las 6 y media. Él es posesivo y tiene problemas de control, ¿no? Sí, él o ella. Entonces, tiene que llegar a las 6 y media a la casa. Si son las 6 y 40, entonces la persona va a llamar y va a decir, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Entonces, es una persona que siempre controla. Resulta que el esposo algún día cansado de esta exageración, de que le controlen tanto. Entonces, le dice, bueno, Adri, ven, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que sí, está bien que tú te preocupes por mí, pero es que todo el tiempo me estás marcando el reloj y eso es incómodo para mí. Entonces, la persona dramática hace de eso ya un drama. Entonces, dice, eso me pasa a mí por preocuparme, por boba. Claro, yo fuera una mala mujer, pero no, como yo soy la boba que se preocupa. Eso sí, por mí nadie se preocupa, pero listo. Bueno, haga lo que se le dé la gana. Yo preocupándome que de pronto algo le pase en la calle como estaba peligrosa, pero ya, yo me desentiendo. De aquí en adelante, si le pasa algo, yo tengo mi alma en paz. Solo Dios sabe todo lo que me preocupo y lo mal que me pagan. Se sabe el script perfecto, ¿eh? Es que es muchísimo que hacen el drama por todo. O están peleando, entonces quiere hacer drama y dice, ¿sabes qué? Me voy. Y entonces se va y volta y, hey, me voy, te estoy diciendo que me voy. Porque a veces hay hombres que somos muy tranquilos. Entonces, pues si te vas, vete. No, ella quería que fuera, no, por favor, no te vayas, ven. Entonces, si ella dice, no, 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 me voy, ¿sabes qué? Me voy. Y si el hombre no va detrás de ella, como ella quería su drama, su novela, entonces va a decir, ah, si ves, no me quieres, te estoy diciendo que me voy. Y a ti no te importa, tú prefieres que me vaya enojada, que me pueda pasar algo. Entonces, son personas que hacen de las discusiones un drama, una novela. Para todo esto hay alguna solución, ya los detectamos, ¿cuál es el rol? A lo mejor usted ya se identificó en estos momentos con cuál es el rol que por lo general usted toma dentro de una discusión. No lo tiene que decir públicamente, sea honesto consigo mismo. Porque una vez que usted sea honesto consigo mismo, va a poder enfrentar ese problema y buscarle las alternativas. Para todo esto hay una solución. Muchísimas, Adri. Entonces, me parece, antes de que me las comentes, que vayamos y regresemos aquí en Adriana en Complicidad Show con nuestro Life Coach. Y anótenlas para que no se nos olviden. Ay, uno anda corriendo todo el tiempo, ya lo sé, cómplice. Y luego no sabemos ni qué hacerles de comer a los chamacos. Y luego hacerles el desayuno, el lunch, el snack, todo el día en la cocina. No puede uno, porque si no, no se vería linda, no tendrías tiempo para ti. Así que, ¿sabes qué? Ahorra tiempo. Y cuando vayas al supermercado, pide los productos Goya. Inclusive, ya tienen su isla especial. Justo ahí vas a encontrar desde el aceite de oliva, que además es 100% orgánico. Y que es una ricura de verdad poder cocinar con el aceite de oliva. Y muy sano, ¿eh? Porque además ayuda a la gente que tiene colesterol y a la gente... Y la silla de oliva tiene tantas propiedades, cómplices, que pues mejor que sea de tu propiedad. Vaya al super y cómpralo ya. Pero también los taquitos en el área de congelados. La fruta para que le hagas el licuado a tus hijos. Pero para qué te cuento más si son más de 2,500 productos. No me va a alcanzar el tiempo. Mejor córrele, apúrale, vete al super y compra productos Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con frijoles pintos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Yo tengo un Insta cómplice que instantáneamente me hace cirugía en el rostro con el maquillaje. Y se llama Makeup by Diego. Makeup by Diego lo puedes encontrar en Instagram con sus diferentes intervenciones. Donde nos da recomendaciones y también nos da instrucciones de cómo nosotros podemos cambiar la forma de maquillarnos. Para sacarnos provecho a nuestras facciones. Así como también te mantienen a la vanguardia de los nuevos productos en el mercado. Es Makeup by Diego que inclusive, cómplice, puede enseñarte personalmente a maquillarte. Ya sea que solamente lo quieras para maquillarte tú y digo que sea de tu uso personal. O que quieras comenzar una carrera como maquillista. Reconocido por las marcas más cotizadas. Inclusive ha impartido cursos con esos productos en el área de galería. Pues está a tu disponibilidad. Comunícate ya y si tienes un evento especial, ni lo dudes. Ve con Makeup by Diego. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Continuamos con nuestro Live Coach Daniel Rivera. Y bueno, usted ya se identificó cuál es su rol dentro de las discusiones. No es que sea ese rol una vez, sino que sea constante. Entonces, eso quiere decir que usted tiene una constante de reacción durante una discusión, específicamente con su pareja. Porque con los demás discutimos diferente. Con las amigas se discute diferente, con los hermanos se discute diferente, con los papás, ¿no? Pero con la pareja, ya cuando están como que ya más amoldaditos, no cuando se están conocidos. No, perdón. Ya cuando están más integrados, ya sale el chamuco. O sea, es el verdadero yo. Entonces, cuéntamelo todo. De acuerdo al rol, ¿cuál sería la opción para calmarnos, bajar el temperamento y solucionar, no empeorar las cosas? Ok, bueno, Adri, lo primero entonces es, repasemos, cuando estén enojados no peleen. Tú dijiste algo que es una herramienta buenísima y es, a veces, grabarse sería una solución ideal. ¿Sabes por qué, Adri? Porque el problema que tenemos en las peleas de parejas y los roles que asumimos es porque no tomamos conciencia de nuestros actos y justificamos nuestros errores con actitudes o formas de pensar del otro. Entonces, por ejemplo, si yo actúe con violencia, entonces voy a justificar que es que tú todo el tiempo quieres hablar y eso me saca la rabia, entonces por eso te golpeé y por eso te agredí. Si tú eres una persona dramática, entonces no vas a decir que tú eres dramática, sino que vas a decir que, por el contrario, a mí no me importan las cosas, que yo no me tomo nada a pecho, mientras que tú eres todo corazón, todo amor, entonces siempre encontramos justificación para entablar un rol que es el equivocado. Uno tiene que saber, Adri, y cuando tú decías ahorita del tema del chamuco que es real, que al frente hay una persona que uno quiere, que uno ama y que estos roles lo único que puede hacer es hacer que se vaya por el precipicio una buena relación. Primero, porque no somos conscientes de nuestros errores, porque no nos evaluamos y decimos, sí, yo la verdad, cuando vamos a hablar, yo soy de los que pongo un poquito de leña para que el fuego se prenda y siempre terminamos prendidos y agarrados del pelo. Entonces, grabar es una buenísima herramienta, aunque obviamente es muy difícil hacerla, pero a veces... El celular lo tenemos todos en la mano, pero sí hay que decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Vamos a grabar lo que hoy estamos discutiendo, porque si lo grabas sin que le avises, ya es así como que estás cruzando la línea... Lo que pasa, por eso decía Adri, que es una buenísima herramienta, pero realmente no funciona, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo, porque si tú utilizas, digamos, la grabación como, mira como tú te pones, entonces me estás grabando, entonces se desvía otra, se distorsiona el tema. Entonces sería una buenísima herramienta, ¿y sabes por qué? Porque en algunos ejercicios privados se ha hecho, donde la persona se ve después, pero ya obviamente con la autorización, y la persona se ve y ve su cara, su gesto, cómo se desfigura, cómo se convierte en otra persona cuando está peleando, y mira Adri, es una herramienta tan fuerte que de la pena, esa persona nunca más vuelve a ser la misma, de la pena, pero cuando, esta herramienta funciona cuando hay una tercera persona, que puede ser un coach o un psicólogo que esté dirigiendo eso, pero entre pareja no sirve porque puede ser un poquito violación a la intimidad. Ahora, si usted tiene una pareja que de pronto es un poco más descomplicada, lo que tú decías, vamos a discutir, vamos a intentar grabar, aunque la verdad eso es muy difícil que si uno está peleando se ponga de acuerdo en eso. Pero a lo mejor cuando las cosas estén calmadas, ustedes se pueden poner de acuerdo, mira, porque por lo general uno discuta con su pareja, y luego, ¿sabes qué? Estamos discutiendo demasiado, ¿qué nos está pasando? O ¿sabes qué? Ya nuestras discusiones, los tonos de nuestra discusión están cambiando, o sea, aguas con esto. A lo mejor una de las estrategias es, así como dices, a mí no me gusta esto, a ti tampoco te gusta esto, perfecto. Bueno, ¿por qué no? Cuando uno sienta que en la discusión ya nos estamos pasando, o estamos subiendo el tono, ¿qué te parece si cualquiera de los dos que grabe? Ok. Para que después lleguemos, ¿no? Nos sentemos y lleguemos a un acuerdo. Esas son cosas que, digo, uno se planea discutir, pero creo que también podría ser como una de las opciones para que las discusiones fueran menos intensas, porque toda persona cuando sabe que se están grabando, se controla. Se controla. Yo siento que es como una estrategia. Si la pareja, porque es una buena herramienta, vuelvo a lo mismo, si la pareja se pone de acuerdo y es, bueno, sí Adri, mira que última vez que estamos hablando, mira como nos agredimos y terminamos gritándonos, ¿qué te parece si grabamos? Y hacemos el ejercicio de intentar hablar. Entonces, primero lo que tú dices, pues ya sé que me voy a estar grabando, voy como a fingir que estoy puestecito en mi lugar y que no me voy a convertir. Y de una u otra manera, eso me va a permitir mirar realmente cuál es el rol que debo tomar. Pero lo más importante, Adri, que yo pienso es cuando tú vas a tener una conversación, tú tienes que ser muy cuidadoso con tus palabras. Vuelvo a lo mismo, la loca, que es la mente, está descontrolada. Y cualquier cosita, un tono de voz indebido, además porque la mente distorsiona las cosas. A veces tú estás hablando en un tono de voz alto y tú no te das cuenta. A veces tú estás utilizando malas palabras y tú no te das cuenta. A veces tú tienes el rostro desfigurado y tú no te das cuenta. Y todo eso cuenta como una agresión. Entonces, yo te puedo estar diciendo aquí cualquier cosa, pero si tengo una cara desfigurada, donde casi que te da miedo, tu cerebro también se bloquea. Dice, bueno, este me está atacando, yo tengo que hacer algo. Exacto. Entonces, lo primero es, sean muy cuidadosos con su lenguaje, aprendan a escuchar. Son las cosas que fracturan. Exacto. Porque el insulto se queda. Y las mujeres, a lo mejor somos muy olvidadices en muchas cosas, pero el insulto se nos queda. Y aguas cuando están con copitas de más. Ah, bueno, no. ¡Pueden llártarse la mano! Porque si no saben qué, van a pelear con mayor intensidad y ahí sí se arriesgan. Y no van a solucionar absolutamente nada. Entonces, Adri, utilicen un tono de voz adecuado, no utilicen calificativos como, no, es que tú sí eres bien tonto, te he dicho más de mil veces. Entonces, cualquier cosita, acuérdense, la conversación del cerebro lo interpreta como una batalla. Cualquier cosita que le dé a entender al cerebro que efectivamente es una batalla, el cerebro va a seguir atacando. Pero si tú, número uno, bajas el tono de voz, hablas calmado, hablas pausado, se toman tiempos donde, bueno, te voy a dar, habla tú, yo no te voy a interrumpir. Y te dejo que tú hables. Y después, ahora habla tú y yo. Que eso es súper difícil. Porque como, vuelvo a lo mismo, si tú en ese momento estás de calor y tú me dices algo que no es, como la persona, la que tiene el resaltador en la mano. Y una palabra que no diste, ahí va a saltar y se te va a ir encima al ataque. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Y después también, Adri, después... No se justifica que los latinos hablamos fuerte. Y más los del sur. No, eso no se justifica. No, eso no se justifica nada. Es importante también, Adri, como una herramienta después de las peleas, cuando ya estén calmados, abrir espacios de diálogo donde hagan las reflexiones. Y donde cada uno asuma errores. No espacios donde, Adri, mira que la vez pasada tú, tú, tú. No, Adri, hablemos acerca de la pelea que tuvimos la semana pasada. Bueno, yo quiero decirte que yo pienso que fui grosero cuando te dije esto, que sí me exalté y utilicé malas palabras. Y que cada uno aproveche espacios días después para aceptar sus errores. Y eso va a permitir, obviamente, el despertar de la conciencia. Porque realmente nos damos cuenta, Adri, que vivimos en piloto automático. Que vivimos el día a día. Que no nos damos cuenta que estamos empujando la relación y está ahí, al borde del abismo. Y tal vez estamos esperando a que ese bonito amor caiga, se muera para siempre, para darnos cuenta que la solución la tenemos en nuestras manos. Porque además nunca te va a funcionar ninguna relación. Es que si uno actúa de esa manera, nunca, todas las relaciones van a ser malas. Porque no vas a poder llegar a un acuerdo. Y es que todos tenemos nuestras cositas. Y Adri, algo, mira que yo escuchaba. No, es que por eso es que uno tiene que conseguirse una persona de temperamento fuerte, una persona calmada o tranquila. Y no, eso no debe decir. Porque bueno, entonces, si hay una persona de temperamento fuerte, quiere decir que va a gritar, que va a ser grosera, que va a hacer cosas indebidas. Y va a haber otro que es el bobo, que se aguanta, que absorbe todo ese daño emocional. Y supuestamente ese va a ser el éxito de pareja. O que si son dos personas de carácter fuerte, entonces se van a terminar matando. No, esos son mitos. Realmente cuando uno quiere, Adri, a una persona, cuando uno está dispuesto a trabajar en su relación, a aceptar las cosas, a aceptar que aunque somos seres humanos totalmente diferentes, tu manera de pensar es valiosa, mi manera de pensar es valiosa. Y tenemos que mirar de qué manera, con respeto, con diálogo, podemos hacer de las diferencias oportunidades para mejorar en el día a día. Ahora, se dice que también, si las parejas que más se pelean son las parejas que duran más y se aman más, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... Porque a veces uno no se pelea por no querer pelearse, pero te lo vas guardando, y te lo vas guardando, y te lo vas guardando, y luego ya explotas. Lo que pasa es que eso a veces se piensa, no, que entre más se pelea, más se ama, no. Lo que pasa es que se genera un condicionamiento al cerebro, donde al cerebro tú le das un poquito de dosis de drama, ese drama te gusta y lo necesitas, entonces ya necesitas pelear, ya necesitas ese caos, ya emocionalmente, porque mira, el cerebro siempre recuerda todo lo que le genera una emoción fuerte. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de tu primer beso, verdad? No. Entonces, la besó un feo. Sí, no se acuerda porque la besó un feo. Sí, no, ni digo nada, porque entonces fue tan triste. Sí, bueno, pero bueno, me imagino que te acordarás del primer gran beso, eso. Ese sí, sí. Ese sí te acordarás. Y también me imagino que te acordarás del peor profesor que tuviste que decía, uy, no lo quiero ver ni en pintura. Ese no quería ninguno. No quería ninguno. Pero ya me ven que hay uno que te cae súper mal. Que si viene la mente, ¿no te cae ninguno mal? No te caen mal. ¿Ninguno? No te caen igual de mal. Todo igual de mal. Bueno, entonces, uno siempre se acuerda de las cosas o muy buenas o muy malas, entonces se genera condicionamiento donde el cerebro, si no está peleando, si no está en esa guerra, él se siente raro, él se siente vacío. Y también esas relaciones que son tan intensas en peleas generan dependencia. Entonces, sí, eriza, pero mira que pasa mucho, además de lo que tú crees. A veces pienso que entre más pelea o más pelea, es más amor. Y eso no, la pelea no tiene nada que ver con el amor. ¿Cómo van cambiando las cosas al principio? ¿Buscas a alguien que esté guapo, que esté bonita, para que sea tu pareja? Luego una persona con la que se compartan los mismos gustos. Luego la persona con la que puedes hacer tu vida. Mira, a este punto después de los 40, lo único que pides es una persona que te dé paz y con la que puedas disfrutar la vida y viviré como equipo. O sea, te cambian mucho las cosas, pero el obtener la paz con una pareja está cañoncísimo porque además acuérdense que son dos sujetos extraños que se están uniendo bajo un mismo techo y la convivencia diaria es difícil. Es diferente. Exacto. Nada más que como tú dices hay que buscarle la forma. Oye, Daniel, muchísimas gracias. Menos divorcios. Bueno. Daniel Rivera. Los espero para dar mi consultorio y aplíquenlo sobre todo la próxima vez que tengan una diferencia, algo en casa, apliquen este tipo de cosas porque esto puede representar que usted salve su matrimonio, que usted salve su familia y que pueda ser feliz con ese hombre que algún día dijo acepto para toda la vida hasta que la muerte nos repare. ¿Y si no dice acepto para toda la vida ¿qué hace uno? Bueno, inténtelo. Porque ahorita eso del acepto para toda la vida no está. ¿No? ¿Sí? Ah, ok. No sé. Tampoco. Vamos y regresamos aquí en Adriana y Complicidad Show. ¿Sabías que? Dar un beso evita los calambres y ayuda a aliviar los dolores de cabeza pero además nos ayuda a combatir la caries y a quemar calorías ya que los especialistas aseguran que una buena dosis de besos nos puede hacer quemar hasta 26 calorías pero además besar a alguien hace que nuestro autoestima aumente y podemos estar seguros de que además obtendremos una dosis anti-edad esto porque ejercitamos nuestros músculos del cuello y la mandíbula sin dejar de lado que nuestras hormonas de la felicidad aumentan. Ahora ya lo sabes. Las mujeres si somos muy vanidosas y los caballeros también aunque no lo digan el momento de que decimos ya no me queda la ropa hecho ejercicio no bajo de peso la lonjita el pellejito se me cuelga por acá acabas de ser mamá y bueno no recuperas tu figura y eso también ya te está dañando en tu autoestima ¿qué esperas? Ve con mi fuente de la juventud el doctor Herman Newell el doctor Herman Newell con el cual yo acudo desde hace más de 10 años y que ha sido reconocido por los especialistas más de mayor reputación en el mercado nacional e internacionalmente inclusive ha entregado el justo el cambio de vida a muchas mujeres con el mommy make cover pero no es todo lo que él hace también hay un área de spa en donde puedes hacerte hasta faciales conoces sus nuevas locaciones está apareciendo la información en pantalla y ahí nos vemos con mi fuente de la juventud el doctor Herman Newell La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com ¿Por qué solamente la doña o sea María Félix puede lucir bien con esas cejas y esas pestañas increíbles? ¡No! Ella lucía sensacional pero usted puede lucir mejor porque ahorita no hay ningún pretexto tiene que ir a la doña Beauty and Spa en su nueva locación en donde inclusive no solamente le van a poner las extensiones de pestañas le van a hacer el micro blending es como no es tatuaje de las cejas digo para que tengan claro yo lo traigo y estoy fascinada te levantas orgánicamente hermosa gracias a la doña pero además las uñas vean desde el chrome las uñas naturales con diseño con piedra Swarovski pues Alejandra está ahí Alex te va a atender y ahora en su nueva locación nuevos servicios también peinados y cortes de cabello así que puedes ir directamente con la doña Beauty and Spa la doña Beauty and Spa es el lugar donde usted tiene que ir para ponerse hermosa Adriana en complicidad bueno ustedes lo ven aquí eso es sinónimo de que nos tiene un muy pero muy muy buen plan porque estamos arrancando el rodeo de Houston por supuesto cómplice arranca hoy el rodeo de Houston 25 de febrero hasta el 17 de marzo así que tenemos suficientes días para no quedarnos en casa divertirnos y sobre todo experimentar la fiesta vaquera más grande del mundo lo que único que yo no entiendo es porque el rodeo de Houston no abre a todo el público eventos como el cook-off yo creo que el evento del cook-off ya debería de ser abierto para todo el público porque al final del día lo que intentan todos los que están participando es hacer digo se hace el cook-off para recolectar también dinero para las becas pero también para mostrar sus delicias y además es un concurso de quien hace el mejor barbecue y le invierten muchísimo y tienen patrocinadores entonces quien mejor que el público que seleccionara el ganador desde mi punto de vista pero pues como no soy parte del comité del rodeo pues no puedo hacer nada tiene la oportunidad de ir pero si no tienes una invitación a uno de los de los eventos que hay adentro entonces no es entonces como si no fueras no 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 o sea si se puede ir pero si tienes un cuate que trabaja en una cervecería y te da los boletos para su tan o si tienes un cuate que trabaja y no sé en dónde una de licor o una de no sé qué y si no nada más vas y pagas tu entrada y que haces recorrer ahí lo que hay no puedes entrar a los tents que es donde está el party la fiesta tiene muchas invitaciones entonces pues ojalá que te tomen el consejo cómplice nada más me desahogue eso ni escuchan pero donde si está abierto pues es al carnaval el área del carnaval y también el área del que le dicen el livestock es el área donde están todos los animales donde está todo en el energy center a un lado del estadio ahí pueden ver la exposición de animales vienen a competencia hay diferentes competencias desde la carrera de los puerquitos que es muy popular y también pues los concursos entre quien trae el mejor becerro el mejor todo eso y ahí si puede entrar toda la gente ahí si puede darse el gusto y sobre todo por los niños en el carnaval que no puede faltar y de gustar de la deliciosa comida bueno hay muchos de los activos que tiene el rodeo lo que si hay que disfrutarlos y también vístase de cowgirl y de cowboy pues se vale sus botas sus honderos sus pantalones o sea sumerges en esta cultura que de verdad es una delicia además es el rodeo más grande del mundo exactamente es el rodeo más grande del mundo y también detrás de todo esto pues toda la finalidad que es uno de los principales eventos para crear movimiento económico en la ciudad de Houston toda la inversión el turismo que atrae personas que vienen a invertir de otras partes del mundo en cuanto a ganado y todo eso no es solamente la fiesta la diversión sino también hay un trasfondo de negocios un trasfondo de pues inyección monetaria para la ciudad de Houston que bueno que mencionas eso porque imagínate la logística y lo que sale el traer a los animales a concurso pero el que le y si los traen es por la importancia que tiene el rodeo de Houston de si ganan el concurso lo que el ganar representa para una ganadería determinada y además inclusive hacen hasta de los borregos de las vacas de los toros o sea no solamente es el área donde nosotros por lo general vamos que es donde están los juegos mecánicos y que está para que los niños se suban un camello o un elefante sino también en el área de la exposición los que traen los muebles la ropa los accesorios además de la comida si está súper completo no puedes encontrar cualquier tipo de alusivo a esta temática ahí lo encuentras si estás buscándote joyería para las mujeres botas de todo el concurso de mariachis es de mis favoritos que es en el Go Tejano Day se hace un día antes del Go Tejano Day y en el Go Tejano Day ya se hace la final la gran final entonces también el mariachi invitational que le dicen y la parte que nadie sabe el nombre nadie sabe quién es el mariachi solamente el grupo uno grupo dos y al final en el Go Tejano Day ese día se hace la gran final que también es muy emocionante y la gente se emociona al escuchar la música de mariachi y este año en el Go Tejano Day los Tigres del Norte así que ¡Échale! tres veces mojado tenemos que escucharlo en vivo desde el año 2002 no se presentaban en el Rodeo de Houston creo que ya era justo yo los vi yo los vi cuando se presentaron en el Rodeo de Houston si no me equivoco era todavía cuando el Rodeo se llevaba a cabo en el Astro todavía no se cambiaban no estaba listo el Estadio Energy entonces pues ¡Híjole! es que sorpresas traerán sería su primera vez dentro de este nuevo estadio así que el Go Tejano Day por favor váyanse aquí le está apareciendo toda la información de esta fecha y bueno de otros artistas que también se van a estar presentando y como les digo no se limiten a los conciertos no se limiten al carnaval exploren todo el Rodeo de Houston si pueden váyanse tempranito ahí hay comida ahí hacen el recorrido eso sí llévense unas botas bien cómodas porque la caminata es bastante y el estacionamiento siempre es una bronca así que si pueden mejor hacer Uber hagan Uber porque es lo más cómodo y aunque ya digo en el rodeo siempre hay un área donde te deja el Uber y ahí mismo te recoge o sea para que lo tengan y obviamente que el Uber si la tienes que esperar 50 mil horas a que llegue porque así pasa y cómplice pues están las estaciones de autobuses por toda la ciudad donde puedes ir te puedes ella dando recomendación del Uber no no el Uber es una muy buena opción el tren ligero es que donde agarro el tren ligero yo la verdad que nunca me he ido en el centro de Houston ahí o en el centro o donde en el otro donde termina pasando el 610 este también ahí las estaciones de metro ahí lo puedes ir te bajas justo entras caminando hacia Ruebo yo esa es la opción que he usado varios años por el estacionamiento que es un dolor de cabeza en algunas veces en el tren en el tren ligero señores yo me cuelo siempre en el hotel en el Holiday Inn que está atrás siempre me cuelo sí pero siempre pero luego ya todos se enteraron de mi plan entonces ya y hay que tener cuidado también donde se estacionen porque de repente no se los vaya a llevar no se estaciona donde está el piso porque ahí sí te la lleva la grúa a mí me la llevaron en serio sí hace como 5 años y no perdonen como te digo están las estaciones de autobuses que pone el rodeo en diferentes áreas de la ciudad de Houston es más aquí aquí también ustedes un mapa de las estaciones con las diferentes direcciones porque es bien importante vas te estacionas subes a un bus te llevan directo al rodeo a la hora que tú quieres regresar vas a la estación te subes al bus aseguras de subirse al bus correcto nos regresa a la estación y ahí está su carro entonces de todas las formas no hay excusa para quedarse en casa así que vamos vámonos todos al rodeo este año listado la controversia oye lo de Cardi B que no se presenta que si se presenta ¿qué pasó? siempre se iba o no yo ya no supe decía que no mira es que un periodista publicó una nota saludos Joy Joy Guerra del crónico ¿qué hiciste Joy? armaste un tremendo es que en realidad empezó el asunto porque la gente tú sabes que los defensores de los animales argumentan con la vida en el rodeo y cada año puedes ver porque ya es protesta oye por cierto sí la protesta está súper sexy las niñas con unos shortcitos chiquititos y unas ombligueras y todas su o sea digo están divinas las niñas súper jovencitas yo digo así protestan aquí en los Estados Unidos bien guapas las chamacas nada más hago ese crueldad animal bueno se argumenta y bueno como todo el mundo tiene derecho a expresarse sí claro creo que empezó un grupo de estas personas a decirle a Cardi B no vengas porque hay crueldad animal entonces no te presentes en el rodeo y se escribió la nota pero decía firma el encabezado obviamente para atraparte decía que le piden a Cardi B que no se presente en el rodeo alguna gente lo tomó por el lado de que no la quieren en el rodeo y se armó el escándalo y todo eso pero ella ella no ha cancelado no Cardi B vivía en el rodeo obviamente solamente era eso que le decían hay crueldad animal no te presentes pero se tomó de diferente manera como que la gente no la quería en el rodeo este porque no le así que lean señores lean si no nada más se vayan por el encabezado y eso de fíjate que eso de la crueldad de los animales miren la verdad que yo creo que se nos están pasando un poquito de todo o sea la verdad de las cosas ya el otro día estaba leyendo que Peta estaba justo este manifestándose porque para arriar los borregos necesitas un bastón entonces que eso era crueldad de borregos con el bastón saben cuántos años tenemos arriando los borregos con el bastón o sea es toda una vida es desde antes de Cristo o sea hasta desde antes de Cristo y no es que digo yo entiendo que hay de crueldad a crueldad eso sí y ahí sí no voy a a a a cómo se llama a justificar lo que es injustificable sí también estoy de acuerdo que en lugar de ponernos las pieles de los animales pues podernos irnos por lo fake no pero qué rica es la carne la carne es la carne qué rica es la carne y además estamos generando empleos y que fluya la economía y que nuestra agricultura y nuestra ganadería que fueron las primeras formas de hacer el comercio mundialmente e históricamente pues continúe vigente si no discúlpenme ustedes podrán no comer carne pero yo no puedo comer lechuga todos los días yo no puedo pero ni un día o sea cada quien yo creo que es respetar digo unos son vegetarianos unos no tampoco comen pescado otros no comen carnes otros comemos carnes bueno nada más el respeto al derecho ajeno es la paz exactamente entonces pues no se limite si no se limite y bueno cada quien tiene su opinión oye además esas vacas tienen mejor vida que uno hay vacas que les dan masaje antes de ser sacrificadas para que la carne esté blandita pero se la pasan viviendo ya se me quieres matar con mis comentarios yo ya me volví ganadera pero se la pasan masajeándola todos los días a mi quien caramba me masajea y tengo 46 años y de ahí mismo en la verdad no lo vas a ver los animalitos estos que vienen para competir es tan hermosos los becerros o sea cuidadisimos a mínimo detalle de sus patitas a todo entonces pues es cuestión yo creo que de opiniones es cuestión de opiniones y hay que respetar a todos y además les dan digo para todos el ganado que vamos nosotros a ver en el rodeo de Houston les dan una vida maravillosa hay unos cuidados ejemplares hasta aire acondicionado les ponen en la transportación por supuesto inclusive de verdad en los ranchos ya no es el rancho rancho ese que no ya están mas modernos que nunca ya le cubren le protegen hasta la ubre a la vaca para que la leche que de sea una leche completamente orgánica que no inclusive no tenga alteraciones porque cuando se ponen nerviosas y ahí hay demostraciones de como ordeñan las vacas así que ya lo has hecho sí, sí, sí todo mundo puede ir a pues te diviertes y aprendes porque también hay para todo tipo está la historia también del vino o sea hay muchas cosas muy atractivas para la gente que de verdad si quieres ir están los conejitos y todo que incluso los niños pueden agarrar los carruseles de los ponis entonces hay diversión para todos de verdad que de esa la oportunidad son 20 días y si vive en Houston si usted dice que es de Houston tiene que haber experimentado el rodeo de Houston eso así se lo dejo usted vive en Houston usted tiene que experimentar y para ser residente de Houston experimentar el rodeo de Houston que también empezó con el gran desfile y las caravanas que vienen de toda el área que duran semanas para llegar con las carretas con los vaqueros que es una tradición ya de varias décadas de varios años entonces no es nada nuevo es todo lo que se ve todos los años pero siempre es muy atractivo visitar el rodeo de Houston así que aquí está toda la información fechas y donde pueden buscar toda la información en la página web del rodeo de Houston y pues nosotros por ahí nos estamos viendo así que no hay excusa para quedarse en casa vamos y regresamos como siempre ha sido un placer compartir una hora de su tiempo en complicidad lo invito para que nos siga a través de nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y en Twitter como AC Media TV AC Media TV pero también en YouTube estamos como Adriana en complicidad le pido que nos apoye que suscribiéndose cómplice para que seamos más cómplices en YouTube y tengamos en ese cómplice channel toda la oportunidad de poder estar en contacto y que usted reciba las alertas cuando hay episodios nuevos que son todas las semanas tenemos nuevo contenido y por supuesto se le agradece su atención y preferencia en nombre de todos los que hacemos posible Adriana en complicidad show nos vemos en la siguiente emisión